Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Participantes ganadores del sorteo de la Lotería de Boyacá dan sus agradecimientos y resaltan que deben jugar la lotería para que sean los próximos ganadores. Ya hace muchos años en mi familia la compran, entonces yo aproximadamente como unos dos años la llevo comprando. Cuéntanos cómo fue ese proceso de raspar y ganarte este carro cero kilómetros. No, pues a ver, ¿qué te cuento? Pues raspamos y eso, yo vi los tres carros y yo, papi, mira que salió un carro, no sé qué. Él me decía, sí nena, ¿será que sí es cierto? Llama, averigua, pero pues uno muchas veces no cree, uno no lo cree. Entonces, pues la emoción y todo eso, ya llamamos, ya verificamos que sí era cierto y ahí sí ya. ¿Desde dónde vienes? De Ibagué. ¿Y vas a seguir comprando Lotería de Boyacá? Claro que sí. No, pues invito a todo el mundo que compre la Lotería de Boyacá, que mira que sí se puede, sí se gana y que de verdad sí es real. Una persona de Neiva decide y escoge la Lotería de Boyacá, ¿qué fama tiene nuestra Lotería en otros departamentos? Allá se vende a diario, al igual que se vende la Lotería de Huila. Allá a diario se vende la Lotería de Boyacá y está en todos los municipios y en la ciudad de Neiva, como está la Lotería de Huila. Bueno, usted tiene que darle un mensaje a todos sus paisanos de Neiva y a la gente de todo el país para que compren la Lotería de Boyacá que está cumpliendo los municipios. Claro, invitarlos a todos los colombianos para que, y a donde llegue la Lotería de Boyacá para que compren y participen y sean ganadores como estamos siendo hoy nosotros. Doctor Rafael Rojas, subgerente administrativo y financiero de la Lotería de Boyacá. Cuéntenos qué actividad estamos desarrollando hoy. Pues, como se dan cuenta, estamos entregando dos carros a dos felices ganadores de Neiva y de Ibagué, que efectivamente hicieron en el sorteo ordinario de la Lotería de Boyacá, respectivamente, y fueron unos felices ganadores de carro, carro, carro. Con el raspa y gana sí caen premios en todo el país, doctor. Con el raspa y gana caen premios en todo el país, pues muy contentos. Hoy les tocó a los tolimenses y a los huilenses. Yo creo que en el extraordinario nos va a caer a nosotros los boyacenses. Justamente hagamos una invitación y contemos qué más premios tenemos para el extraordinario. Primero, invitarlos a comprar el extraordinario de Navidad. Esa es la primera vez que lo está operando solo esa marca registrada por Colombia, que todos lo conocemos. Tenemos 15 mil millones de premios al mayor, tenemos ecos de 500, de 100, de 20, de 10 millones de pesos, bonos, cuatro carros, Volkswagen Gol. Bueno, tenemos efectivamente 38 mil millones de pesos en la bolsa de premios más ambiciosa en todo Colombia, sobre loterías ordinarias. Entonces, apóyennos, que es más recursos para la salud de los boyacenses. Recuerden que jugar con la Lotería de Boyacá, que es la que más billete da. Transmitido TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerden contarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com